Vengo a chivarme de cosas, pero no se lo digáis a nadie. Por eso me he puesto así de discreta. Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. Lo que vais a ver aquí, yo ni confirmo ni desmiento, pueden ser cosas que yo me he inventado, yo no confirmo ni desmiento, que os voy a contar cosas que aún no se deben contar, pero así somos. En pocos días, ni confirmo ni desmiento, que vaya a ser en un día, yo solo digo eso, empiezan las rebajas de MIM. ¿Qué pasa? Que podemos aprovechar para reponer todo eso que nos falta para comprar esos productos de limpieza que teníamos en nuestra lista, pero con nos gusta ahorrar, ¿vale? Y si lo podemos comprar al 20, al 25 y hasta, porque hay productos que van a ser seleccionados, hasta el 50% de descuento, pues lo aprovechamos, porque el dinero no es gratis. Os tengo que decir cosas súper rápidas, súper importantes. Como sabéis, estoy haciendo la dinámica de coger varios productos de una marca y hacer un vídeo. Y hace dos semanas lo hice con Minko Meti, porque es verdad que siempre lo saco en productos terminados, en favoritos del mes, en vídeos de rutina, pero no había un vídeo recopilatorio de mis favoritos. Entonces, importante que veáis ese vídeo y que tú lo veas la primera. Más que nada, porque ya sabéis que las cosas más jugosas, esos contornos de ojos que yo utilizo, que me ayudan a prevenir las arrugas, a tratarlas y todo, de esos que valen 10 euros, que esos vuelan, y lo sabéis porque siempre nos pasa en las rebajas, que esos son los primeros que vuelan. Entonces, mírate ese vídeo, repásalo y apunta en la lista las cositas que nos convienen. Otra cosa importante, si no me sigues en Instagram, yo te respeto, pero estoy sorteando todos los productos que tú quieras de Mink para ti, ¿vale? Tú vas a elegir los productos que tú quieras. No es, no, esta selección, no, que me ha dado Mink para ti, no. O sea, tú luego, si eres la persona ganadora, pues con ayuda de las expertas de belleza de Mink, pues podéis hacer una rutina. O sea, que quieres toda la rutina a los 10 pasos, más un NCC, más un libro, lo que tú quieras, ese es un sorteazo que hay en mi Instagram, así que te animo a que me sigas. Otra de las cosas importantes, si eres de Zaragoza, yo soy de Sevilla, y en Sevilla ya hay una tienda también de Mink, pero no puedo decir nada. Bueno, todavía no es la inauguración oficial en Sevilla, pero como sabéis, yo vivo aquí en Zaragoza, y en Zaragoza sí, la inauguración oficial es el día 23, y van a repartir regalos, que yo ya los he visto, a las 100 primeras, ¿vale? Y va a haber muchos regalos, sorpresas y todo ese tipo de cosas. Os dejo la dirección aquí, de hecho, si visteis el vídeo del V-Log, fui la semana pasada a verla, ¿no? Porque tengo que bichearla también, obviamente, que a mí me encanta bichear todo, pues la vi y es preciosa, así que la inauguración oficial podéis ir también. Y lo más importante, las rebajas. Las oficiales comienzan del 26 al 9 de julio, pero si te apuntas a la newsletter, ¿vale? Para enterarte de las novedades y todo ese tipo de cosas que te lo dejo aquí abajo, que seguramente muchas veces estaréis ya suscritas, tienes prioridad para acceder a esas rebajas, es decir, que los primeros productos, pues los compras tú, los que están de rebajita, los que más te interesan, los de estos tú. Va a estar todo al 20% de descuento. Y ahora, hay marcas que vais a ver muchas de aquí, ¿vale? Que eso yo creo que ya no puedo decirlo, que va a estar todo en vez del 20 al 25. Y hay también productos que te voy a comentar aquí, y que lo dejo en la cajita de información, que también puede que estén al 50% de descuento. Lo he querido dividir, por hacer algo así también diferente, entre caprichos y reposiciones. Es decir, ¿qué reposiciones de productos que yo ya tengo? Pues las repondría, como por ejemplo, pues se me ha acabado el limpiador de Meizani, pues yo aprovecharía que, por ejemplo, en tener otro porque me encanta. Y caprichos porque son cosas que han salido, cosas nuevas, o sea, necesarios de mini talla, set de mini talla, productos nuevos. Entonces, ¿qué productos? Hay algunos que lo tengo y otros que me gustaría tenerlo. Son los caprichitos por la pinta que tienen. Lo primero, reposiciones que yo repondría de todos los aceites desmaquillantes. A mí, por ejemplo, pues me encanta este de Meizani, ¿vale? Encima, a lo mejor va a estar el 25% de descuento. Yo no digo nada. Y es un limpiador que te arrastra absolutamente todo, que te limpia, que encima te cuida, ¿vale? Yo ahora estoy con un tute de maquillaje todos los días. Incluso me estoy maquillando dos veces al día, me estoy desmaquillando dos veces al día, así que no es extraña que esto aparezca el mes que viene en mis productos terminados, porque es que lo estoy utilizando muchísimo. Es calmante, es hidratante, pero lo podéis utilizar también las pieles grasas y, como os digo siempre, el colorcito este, porque también contiene caléndula y, aparte de desmaquillarte, te cuida la piel y te la calma. Entonces, esto es una reposición que sí o sí, de todos. Hay muchísimos, ya sabéis que me encantan, podéis revisar el vídeo, pero si tengo que elegir uno, este. Otra de las cosas que aprovecharía para reponer, obviamente, son las protecciones solares. Aunque hay que utilizarla todos los días, los 365 días del año, pero tal vez nos da como la sensación de que es ahora cuando nos tenemos que reaplicar más. Ya sabéis que yo tengo todas, las he probado todas, incluso luego os voy a decir algunas nuevas que ya tengo, no las he probado tanto, pero que sí que tienen una pinta increíble. Bueno, la de VAR, ya sabéis, no la he gastado, pero porque me fui a Constantina y estuve utilizando al final la de mi madre, que mi madre se compró el Nessese. Tanto esta, como la de Benton, esta, la Sun Cris, la AirFit, como la de Sun Tic, son protecciones solares que yo las veo las más ligeras del mercado, ¿vale? Súper, 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 mega ligeras. Pero yo, por ejemplo, ahora cuando bajas de Constantina, me llevo esta más que nada porque tienen los dos tipos de filtro, filtro químico y filtro físico. Y me encanta porque no es nada grasa, pero es que como que será una tontería, bueno, no es una tontería, pero que siento que me protege mucho más. Entonces, si voy a estar tanto en la piscina con los niños, en el campo y todo ese tipo de cosas que normalmente no voy maquillada, entonces me reaplico una y otra vez sin miedo, ahí ven a echarme, ven a echarme, ven a echarme. Entonces, esta la vais a ver, pero vamos, que seguramente después del verano ya no la vais a ver porque es la que va a estar siempre conmigo los días de campo, los días de piscina. Y los días que me maquillo, pues utilizo este tipo de protección. Por supuesto, repondría que ya no sé si está de stock, estas son las cosas que vuelan al momento, que es Ayanderma de Sun Tic que sirve para reaplicar, es transparente, ¿vale? O sea, que no te va a aportar nada y efecto, o sea, y acabado mate. Por lo tanto, te puedes reaplicar perfectamente con este tipo de stick y lo metes en el bolso y no se te olvida. Importante, ahora que vienen los viajes y me alegro porque están sacando muchísimas más productos sólidos, ¿vale? Lo tenéis de diferentes formatos, es decir, tanto de Hondo Beauty como de Juice to Cleanse. Yo, por ejemplo, esto es lo que me llevé cuando me fui a Irlanda y encima no te tienes que llevar este... Lo tenéis en champú y este es, por ejemplo, un limpiador facial, que también... Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, pues me corto la mitad o un cuarto y así es mucho más... Reduces espacio, reduces plástico, reduces de todo y son buenísimos, ¿vale? Los tenéis de diferente tipo, por si sois de formato sólido, pues es lo mejor, sobre todo ahora para el tema de viajes. Otra de las cosas que yo repondría, que es, lo repongo un limpiador exfoliante porque esas células muertas las tenemos que quitar de la piel para que la piel quede preciosísima, se regenere sin nada, pero sirve para todo tipo de pieles. Tengan la piel arznéica, seca, grasa, mixta o todo, este de Benton, ¿vale? Encima, me parece que es súper mega barato, de verdad, es uno de los productos que son para mí los mejores, pero que encima no valen, es que de verdad es súper barato. Y encima con la rebajada hasta más. Y es un exfoliante químico, pero no tiene ni alfa hidroxiácidos ni beta hidroxiácidos, por lo tanto, no te va a irritar la piel y te limpia y te elimina las células muertas. Entonces este es un producto que se me acaba, aunque tenga 25 millones de exfoliantes y mascarillas exfoliantes en mi baño, este siempre está, siempre, siempre, siempre. Otra de las cosas que repondría, ¿vale? Bueno, que ya no la he repuesto, son las brumas. La de Seorice tenéis dos tipos, la de rosa y otra que es más hidratante, que son bifásicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, si queréis probar, ahora lo voy a decir en caprichos, hay una nueva marca que se llama Iggy o Igge o no sé qué, y tiene bastantes productitos, entre ellos la bruma que encima es de camomila. Ahora en verano nos tenemos que como proteger e hidratar muchísimo más porque tendemos a la pérdida de agua. Pero, entonces, esta bruma es mucho más fina que la de Seorice y es que es, de verdad, súper agradable, súper calmante, contiene camomila, contiene ácido hialurónico. Yo, esto es una de las cosas, si hiciera, por ejemplo, un vídeo de imprescindibles del verano, productos que son imprescindibles para el verano, sin duda, las brumas hidratantes entrarían en mi top 1, o sea, es el primer producto que diría, bueno, no, la protección solar. Otra de las cosas que repondría, de hecho, las he repuesto, pues lo enseñé, que ya he gastado, mis parches, ah, me quedan dos, pero bueno, es que ya he abierto otro, son los parches para los ojos. ¿Por qué? Porque hay noches sin dormir porque tenemos mucha calor, porque nos vamos de fiesta, porque es verdad que salimos más, bueno, hablo por mí, ¿vale? Salgo más, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, la zona de la hoguera es una chivata y es que te lo dice todo. Entonces, parches, buenos contornos de ojos, que ahora os voy a decir, pero sobre todo un cuidado extra como son los parches, ¿vale? Este, a lo mejor está al 50%, no lo sé, ¿vale? Yo lo saco, yo no lo sé, ¿vale? Yo no lo sé. Entonces, estos son buenísimos, ¿vale? Este es tan nuevo, pero yo ya he gastado otros, son los de Ginseng, los tenéis en varios tipos de la marca Sunpri, ya sabéis que de cosmética coreana es una de las más top, 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 top. Y porque es una, creo que es una de las primeras de 1990. Y bueno, son parches que te van a hidratar, que te van a dejar la zona súper flexible, de esto que no notas que parece que te cuesta hablar. Y bueno, obviamente los de Hondo, que son maravillosos también, yo ya he gastado un bote y este es el segundo. Esto es una de las cosas que yo iría a reponer. Sobre todo con descuento, porque son productos que a priori cuestan más dinero, son caros, pero porque vienen 60, ¿vale? No es lo mismo una mascarilla, que te la puedes encontrar por un euro y medio, pero es de usar y tirar, no la vas a utilizar más. Sin embargo, esto al final, a la larga sale más barato, lo que pasa que tienes que hacer la inversión al momento, ¿vale? Pero al final te va a durar mucho más. Pero si encima tenemos descuentaco, pues agarrí, vámonos. Agarrí, vámonos, se dice. Vamos con cosas que repondría. Cosas que me las bebo. Los contornos de ojo, ¿vale? Ya sabéis que lo tenéis en tarrito, que también a la larga sale más barato, porque son más grandes, pero a mí los tubitos no dejo de utilizarlo, porque me encantan, ¿vale? Obviamente, también los de Mizone, los de la línea morada, que es la de firmeza, y la línea, bueno, firmeza, la de colágeno, y la línea de Snail Repair, también de Mizone, que es regeneradora de la piel, ¿vale? Tanto tenéis, ya sabéis que tenéis todo, tanto contorno de ojos, crema, serum, tónico, limpiador, todo. Pues estas, por ejemplo, estas cositas, son las que más rápidas acaban, ¿vale? Porque tienen un precio de unos 13 euros así, imagínate con descuentacos, pues se quedan en nada, ¿vale? Entonces, y aunque lo veas así pequeñito, tiene 15 mililitros, que es la cantidad que normalmente suele venir en los contornos de ojos, o sea. Y por eso siempre lo digo, que para mí es el mejor, en función cálida y precio, el mejor. Cosas que repondría, y que por supuesto tengo que reponer, porque me queda ya nada, o sea, me queda súper poco, es en la mascarilla de hondo, la mascarilla de arcilla, ya sabéis que me encantan las mascarillas de arcilla, porque te limpian, te pasas el ratito así tú tranquila, y te limpian en profundidad, y una vez que te las quitas, son mascarillas que las ves al momento. No como estos tratamientos que, no, a las sextas, a las sextas semanas se ven los resultados. No, amiga, vale, sí, los utilizo, pero es que a mí también me gusta que se vean los resultados al momento. Y esta es una mascarilla que tú te la pones, y te la quitas, o vas a la calle así con ella, y notas los resultados al momento. Se queda una piel preciosa, limpia, sin impureza, esos poritos, de verdad que es una maravilla, y hay que reponerla. Y bueno, ya sabéis que os diría 700 millones de productos más, pero los tenéis en los favoritos. Y ahora vamos con los caprichos, novedades y cositas así que veo, que tanto debería tener, como si tú fueras mi amiga, pues yo te la recomendaría. Lo primero, y es porque ni descarto ni desmiento, que va a tener un descuentazo increíble, es este set de Roller Guasua. En el canal de YouTube tenéis bastante, tenéis un vídeo bastante completo con los usos de esto, pero yo al final, ya os lo dije, creo que en el vídeo de favoritos de Mim, que yo al final utilizo muchísimo esto, y es que, de verdad podéis hacer la prueba. Primero, que yo he probado muchísimos productos de estos, de muchísimas calidades, de muchísimos precios, y al final me quedo con este, ¿vale? De este de cuarzo. Y después, si lo tenéis, hacer una prueba. O sea, haceros un día el masajito así, con el Guasua, es que vais a ver que se os levanta hasta el ánimo, de verdad, os lo digo. O sea, os ponéis un tutorial ahí, de alguien que veáis que lo hace bien, a ver si me da tiempo de hacerlos, porque tengo pendiente haceros los diferentes masajes que yo me hago, lo que pasa es que no me da la vida, y de verdad que se nota muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, es un producto que a priori es caro, sí, porque es de buena calidad, pero ni descarto ni desmiento, que va a tener un descuentaco, que ni la rebaja de H&M. Nos vamos con caprichazos, y aquí sí voy a coger el móvil, porque obviamente son cosas que no tengo. Yo me iría también, aparte de las protecciones solares que tanto nos guste eso, hay una de Klairs, que la probé en la tienda cuando fui de Mink, que me encantó la textura, ¿vale? Pero es que a mí, obviamente me flipa la de Hondo Beauty, porque yo todos los productos de Hondo Beauty que he probado son buenísimos, y claro, han sacado una nueva protección solar. También de factor de protección, 50, es vegana, y deja un acabado sedoso, brillante, un glow natural, tiene ceramidas, y es que a mí me gustan mucho las protecciones solares que te protegen del sol, ¿vale? Y de los agentes externos, pero también nos tratan. ¿Por qué? Porque una ya tiene una edad, ¿vale? Entonces, tiene que meterle ahí tu condumio. Y este este tiene ceramidas, entera asiática, niacidamina, ingredientes activos, o sea, que tiene un montón de ingredientes antiedad e hidratantes, y encima te protege del sol. ¿Qué quieres más? Pues ya está. Y a lo mejor, pues va a estar también, al 25% de descuento. No lo sé, no lo sé. Está muy bien de precio. Y si encima entran en el descuento. Otra, ya sabéis que soy una loca de las mini tallas. Soy una loca. Y es que están sacando un montón de sed. O sea, para las amantes de las mini tallas, la Navidad, y los calendarios de los vientos, es un parque de atracción temático, porque nos encanta, y encontramos en las mini tallas. Pero es que ellos se están adelantando ya, porque están haciendo sed de mini tallas. Y yo lo entiendo perfecto, porque es para viajar. Y hay uno de Klairs, de cuatro productos de Klairs, los típicos, míticos, básicos, pues eso también lo querría, ¿vale? Estas son las cosas, las típicas cosas, que de verdad, que son las primeras que van a desaparecer, porque no hace mucha cantidad, supongo, vamos, que no, que yo estoy aquí en Zaragoza, que no estoy allí en Barcelona, no hace mucha cantidad, supongo, y claro, pues vuelan, porque como yo, y como tú, hay muchas locas, y locos de los mini tallas. Y después encima, Meizani, han hecho un Necessaire, que me encanta, ah bueno, deciros también, que hay muchísimos Necessaire, este es el de Meizani, o este que salió, cuando hicimos el Necessaire, que bueno, que ya se vende suelto. Bueno, pues ahora encima, han hecho un Necessaire de Meizani, es que no me podéis hacer esto, súper bonito, encima, fosforito, que me encanta, con mini tallas de Meizani, con el limpiador, que sabéis que no lo he sacado aquí, pero porque soy una pesada, pero vamos, que es el que utilizo todos los días, de Meizani, con el aceite desmaquillante de Meizani, con la crema, que esta es mi amiga en verano, y con el tónico, de verdad, yo quiero 25, gracias. Bueno, pues este, que sepáis que, es, es, es. Después, otra de las cosas, Village 11 Factory, ha aumentado a las familias, a niveles estratosféricos, ¿vale? Está cogiendo terreno, por todos lados, y ha sacado un montón de productos, yo solo he probado, un producto, porque como os dije, estuve en la tienda de Min, y me regalaron, me dijeron, Mónica, lo enseñé, Mónica, elige un producto, no sé qué, y yo, ay, que me va a dejar elegir, un producto, digo, pues, muchas gracias, y elegí, obviamente, contorno de ojo, y hay dos tipos, uno, de día nutritivo, y otro de retinol, que es mucho más potente, para por la noche, lo probé anoche, y me encantó, ¿vale? lo tengo aquí para enseñároslo, y también, y también me dio una mascarilla de Péxtidos, porque había una promoción, de que si te llevas un producto, pues te regalas la mascarilla que quieras, y, pues, la chica, obviamente, me asesoró Patricia, y esta es, que te aporta hidratación intensa, entonces, esta la tengo guardada como rompaña, pues, para antes de la boda, o bueno, ya seguramente que lo probaré, y si me gusta, pues, tendré otra, porque me gusta, para antes de una boda, no pruebes nada, querida, y este contorno de ojo, contiene el 0,1% de retinol, 1% de pantenol, 1% de manteca de carité, y es un contorno de ojo, anti-edad, ¿vale? para hidratar, nutrir, difuminar, arrugas y bolsas, y encima, la textura es, súper mega agradable, de estas densitas, estas son más ligeros, pero esto se nota, que tiene como hay más ingredientes, ahí metido, y era, una maravilla, entonces, quiero probar más cosas, de la marca, Once Vida Factory, porque es una marca, que fue, una de las primeras, que yo conocí, en cosmética coreana, y es que tiene unos productos, echarle un vistazo, por aunque sea novedad, creo, que por lo menos, esto me lo vais a ver mucho, y bueno familia, os diría 700 millones de cosas, como por ejemplo, de la marca Higgy, yo es que por ejemplo, tengo algunos productos, y todavía no lo he probado, pero, echarle un vistazo a la marca Higgy, porque es la que voy a empezar yo, ahora a utilizar, y seguramente, en mi neceser, de Constantina, llevaré muchísimas cosas nuevas, porque así tengo allí la oportunidad, de estar probando, como veis, está de vacaciones, pues voy a estar probando las cosas tranquilamente, para luego ya en septiembre, traeros reviews, de productos, todo, 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 todo nuevo, y, mascarillas, de verdad, van a estar muchísimas, al 40% de descuento, al 50%, como esta, o como algunas que os deje en la cajita de información, pero echarle un vistazo, a esta marca también, que es nueva, que es Barulap, de mascarillas, las hay mascarillas también de arcillas, hidratantes, regeneradoras, nutritivas, darle mimo extra a tu piel, que tu piel te lo va a ganar, y bueno familia, lo dicho, 20% en absolutamente todo, 25% en marcas, que a mi me encantan, me encantan, y algunos productos, que a lo mejor soy mala, no soy mala, y os pongo bastantes en la cajita de información, para que lo sepáis, vale, y nada, os dejo también los enlaces, en la cajita de información, muchísimas gracias, por utilizar esos enlaces, esos enlaces son afiliados, así que yo me llevo, una pequeñita, 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 pero bueno, hormiguita, hormiguita, una pequeña comisión de esos enlaces, así que muchísimas gracias, si lo utilizáis, que a vosotros no os cuesta nada, y a mi pues me ayudáis, a seguir creando contenido, pero bueno, como siempre digo, esos libros, yo voy a seguir creando contenido, pero bueno, muchísimas gracias, por apoyar mi contenido, y que nada, que nos vemos en las redes, sociales, en Instagram, en todo, y os dejo también todo lo que llevo, en la cajita de información, familia, que os dejo también, abajo en la cajita de información, la cajita de información es maravillosa, os dejo también, otros vídeos relacionados, con los productos de MIM, ¿vale? de otros tipos, rutinas, todo ese tipo de cosas, lo dejo también abajo en la cajita de información, nada más, que disfrutéis mucho, que compréis con cabeza, ¿vale? porque ya sabemos que las rebajas, nos pueden volver un poco locas, pero bueno, para eso os aviso, y os digo con tiempo, tal y cual, y que disfrutéis muchísimo la rebaja, y ojalá, pues que los productos, que tú quieres, pues los encuentres, y los encuentres muchísimo más baratos, que a nadie nos viene mal, pues ahorrarnos dos o tres euritos, que eso es para un café, o para una cervecita, así que nada familia, que nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme, y os veo en Instagram, ¡Gracias! ¡Gracias!